No te estoy dejando vos, te estoy dejando el trabajo, nada más Es lo mismo No, Bruno, vos sabés que no es lo mismo, lo sabés muy bien No, vamos a estar más todos los días juntos Bueno, nos vamos a ver a la salida Claro, cuando salís de acá la vas a buscar en esto El café de la mañana Me haces capaz de lo de Víctor, ¿eh? Qué sé yo, nos reunimos de noche, Bruno Dale, como lo considero Están más lindos estos terminos No, no seas injusto, no seas así No se terminó todo Vamos a estar juntos, vamos a seguir juntos Y a lo mejor vamos a tener más cosas para contarnos Claro, mucho más que ahora Basta, no sé, lo que están diciendo ni ustedes lo creen Hola ¿Qué tal? ¿Bien? Bien ¿Se quedan a comer? Bueno, no sé Sí, por supuesto que nos quedamos a comer, sí Si no molestamos, no Cortala, sí, sí Venimos para otra cosa Conamos antes para todos No, hay más milanesas en la cocina Así que siéntense que voy a buscar No, deja, mamá ¿Cómo se me cuesta? No, me parece una buena idea ¿Perdón? ¿Qué tenés en contra de mis amigas vos? Todo Entonces no opines Ay, chicos Pero, no empiecen ¿Qué dijimos? Que íbamos a tratar de ser una familia diferente Vos lo empecemos hoy Entonces ando practicando antes y que vuelva Guillermo Porque por ahí después no te sale Vos también Voy a buscar unos platos Y está bien Que vaya Está bien, tu hermana está re fuerte No, no, no No dejen de cuchichear Estos de dos Si panse Coman ¿Van a estudiar? No, no, no Le van a ayudar con la recepción ¿Qué recepción? Le vamos a hacer algo a Guillermo Ay, Mariana No te pases Por favor No te preocupes Es algo sencillo Pero como no era que le vas a preparar por sola Sí, necesito colaborador Así que quiero que todo salga bien Tres cabezas pisos más que una Aunque todavía no lo pudimos demostrar mucho Vamos subiendo, por favor A ver si le cambian la onda alguna No, no es mala onda Es que yo no sé qué pensar Bueno, entonces callate, ¿sí? ¿Qué haces con el amigo? ¿Quién? ¿Pon? Sí, porque la idea no era para mi mamá Todo lo contrario Diciéndole que todavía no tenemos nada preparado La preocupamos Se va a pensar que yo no me importa nada De todo esto ¿Verdad? Bueno Perdón No, no, está bien Bueno, la tomamos y pensemos en algo Para mí una sorpresa se la tienen que dar todos Sí, está bien Pero no podemos estar todos en la cena Sería muy pera, no me explico No, sería un desastre Ellos dos tienen que festejar los dos solos, juntos Claro, totalmente Como decía yo Hacer una cena, pero de a dos Pero sería lindo Pero no sería toda la familia Sí Sería una demostración de que Estamos re contentos con la vuelta de Guillermo, ¿no? Sí, puede ser Qué sé yo Todos escondidos, ¿no? Y por ahí están las dosis apagadas Igual cuando Guillermo entra No estamos en feliz cumpleaños ¿Estás jagando? No, no No, no Pero es verdad Si van a estar todos Saben como que es un día cualquiera Que no se note que lo estaban esperando ¿Y cuál sería la sorpresa entonces? Y bueno Cuando él se va para arriba Ahí se apaga las luces Sale Lili de la cocina con unas velas Y la comida preparada ¿Qué? De la cocina Y bueno Si no, de otro lado ¿Qué sé yo? No, es muy común No sirve ni ni Bueno, entonces piensen ustedes A mí ya se me acabaron las cifras Eh, güey Pará, no te ofendas Che, claro Lo que más necesitamos son ideas Y bueno Lo aportamos entonces Ah, no, no No, no Yo soy la que decide Ah, qué piro La cita me la organizo yo Es una broma Pero, denle Apurémoslo porque va a llegar Guillermo Y todavía no vamos a tener nada decidido ¿Sí? Ven Hola Hola ¿Cómo están Lili? Bien ¿Mariana está? Está arriba En una reunión secreta ¿De mina? No Está arriba con Paula y con Silvana Exacto Organizando el recibimiento Recibimiento, perdón ¿Yo me equivoco o me perdí una parte de alguna historia? No, no te perdiste ninguna parte Pero están preparando algo para recibir a Guillermo ¿Cómo es? No es un tiempo No sorpresa, macho ¿En serio? Sí, para demostrarle lo que lo queremos El comienzo de otra etapa Bueno, qué lindo Pero a mí no me pensaban decir nada Pensábamos decértelo cuando vinieras O sea, para pasarte lo limpio Te estaban despenando para que aportes con algo Bueno, seguro Yo quiero aportar algo Y realmente me aleja mucho Que te hayas decidido hacer todo esto Sí Esto como vos decís Se lo debo a varias personas También a vos Que me hicieron ver Un montón de cosas que yo no tenía en cuenta Y que bueno Si hubiera seguido por ahí No sé Bueno, ya está Ya está, basta Cuéntala Ahora hay que poner buena onda para lo que viene No, sí Yo no sé qué quiere Guillermo Pero sí estoy segura de lo que yo quiero Y quiero empezar todo esto otra vez En serio Y tal vez por primera vez Que me hicieron ver Y tal vez por primera vez Y tal vez por primera vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!